Con los nombres de Luis Eduardo y María Mercedes, fueron identificados los dos asesinados en el fraccionamiento Paseos Privanza, hechos suscitados la noche del jueves. Fue el pasado jueves minutos después de las ocho de la noche que se registraron detonaciones de arma de fuego afuera del circuito Modena del fraccionamiento Paseos Privanza, por lo que se le realizó la llamada al sistema de emergencias 911 para pedir el apoyo de unidades de emergencia, ya que en el sitio había dos personas heridas de bala. Al lugar se movilizaron unidades del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte y pedieron auxilio de paramédicos mientras realizaban el acordonamiento primitivo. Al ser revisadas las víctimas por los paramédicos de la Dirección de Bomberos, se informó que las dos ya no contaban con signos vitales. A través de fuentes cercanas a este medio, se informó que las víctimas se encontraban afuera del circuito aparentemente esperando entregar un pedido, cuando de manera repentina fueron atacados a balazos por sujetos armados a bordo de otra motocicleta, quienes les dispararon en al menos siete ocasiones. Las investigaciones fueron realizadas por los agentes de investigación criminal y peritos criminalistas, quienes encontraban pertenencias de las víctimas, además de casquillos percutidos. Al finalizar, el personal del Servicio Médico Forense se encargó de levantar los cuerpos de las víctimas y trasladarlas hasta Guanajuato Capital, en donde se les practicará la necropsia de ley. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.